Simple, va, tiene que correr en la bola Buena, buena, buena Pégame Cuando vos sacamos la bola acá Me pego, me pego para picarlo 1-0, va Dale, dale, doble, va Baja, 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 dale Dale Cuidado al suelo Cuidado 2-0, va Vamos con la salida Simple, va Dale Dale Bien Buena bola Llega Dale Dale Doble Simple, simple Ah, saca la bola 3-2, va Dale Si cayó, esa va el doble Doble Quien Quien Tu 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 ¡Ah!